Bueno, yo quisiera hacer un comentario respecto a las declaraciones del primer ministro. Le hemos reiterado el compromiso de los empresarios de seguir invirtiendo en el Perú. La única fórmula que nos ha probado que derrota la pobreza es la creación de empleo. Nuestro compromiso, por lo tanto, es invertir, generar trabajo y ayudar a derrotar la pobreza. Asimismo, hemos escuchado con mucha satisfacción el compromiso del primer ministro de concentrarse en destrabar las inversiones, en la necesidad de que sea el gobierno el que haga que se cumpla el Estado de Derecho en el país, que no se detengan las inversiones y que de alguna manera nosotros veamos cómo el Perú continúa creciendo hacia el 2016, hacia el 2017. Los ministros encargados de la producción hicieron una reseña de los esfuerzos que están haciendo ellos al respecto. Esperamos que estos esfuerzos, que tienen que ser interinstitucionales también, puedan rendir sus frutos y que el Perú pueda seguir creciendo. Yo agradezco al primer ministro la visita y espero que este clima que se ha generado de apertura política y diálogo entre los agentes políticos continúe hasta el 2016. Y por supuesto, nos encantaría que fuera el ministro Cateriano, quien conduzca al país hasta esta transición democrática que él mencionó el día que asumió, de manera transparente, y que podamos en el 2016 tener un nuevo gobierno democrático tras otro gobierno democrático.